Tras la captura del homicida de Viviana Vinera, asesinada con arma blanca la noche del domingo en el municipio de Bosconia, se encuentra la Fiscalía General de la Nación Regional Cesar. Sí, lamentablemente se presenta este hecho donde la Fiscalía ya se encuentra investigando la posible existencia de un feminicidio agravado, eso en virtud de que los elementos de prueba indican de la existencia de un hecho donde al parecer la expareja sentimental de esta mujer es la que ocasiona la muerte, producto de una confrontación al interior de la relación sentimental que ya habían terminado, pero que seguía existiendo algún motivo que conllevaba a que estas personas se juntaran. Sólidamente la investigación avanza para tratar de determinar en efecto quién es el agresor de esta mujer y una vez tengamos recaudado todo ese cúmulo de pruebas necesarias para convencer a un juez, emitiremos las decisiones correspondientes, ya sea solicitando una captura, logrando la imputación y la imposición de una medida de aseguramiento. Han sido fundamentales los testigos que compartieron con ella antes de su muerte y que también presenciaron el momento cuando ella arribó a una vivienda donde ya venía herida y había sido lesionada severamente, lo que finalmente la llevó a la muerte. Es decir, Fiscal, ¿que los hechos sucedieron mientras ella estaba departiendo con esta persona en una vivienda ajena? Los hechos no ocurren en la vivienda en concreto. La información preliminar que tiene la Fiscalía es que ella se retira de esa vivienda donde estaba departiendo con personas conocidas y minutos después regresa al mismo lugar ya presentando una herida severa que le había producido mucha sangre, emisión de sangre, y que finalmente la lleva a la muerte. Hay unos indicios ahí que indican que el agresor posiblemente también salió tras de ella en el momento en que abandona el sitio y posiblemente estemos hablando de que esta persona en lo que llamamos la ventana de muerte tuvo haber tenido una participación activa. Eso es lo que la Fiscalía está tratando de determinar y prontamente tendremos resultados no solo para la familia de esta mujer sino para la comunidad de Bosconia. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.